Que se vaya Eso me pertenece Para la gente de Inquitos Para Anita Alvarado Para Mazamari Allá vamos Allá vamos Sí, sí, sí Ahora, ahora Que si se marchó No dijo a Dios Que se vaya, que se vaya ¡Hala! Que si se marchó No dijo a Dios Que se vaya, que se vaya ¡Que se vaya, que se vaya! Amores hay que cariños Al pico de Inquitos Igualito Amores hay que cariños Al pico de Inquitos No las dudas ¡Vamos, vamos! ¡Arriba la gente para Monta! Al analizar de este lugar Solo sabe de sufrir Al analizar de este lugar Solo sabe lo que yo he puesto ¡Farlegito, soledad de este lugar! ¿Qué dice? Que miro acá E miro allá Que nadie, nadie Me contesta Porque si va Que miro aquí E miro allá Que nadie, nadie Me responde ¡Ay, ay, ay! ¡Esa! ¡Vamos, Feli! ¡Vamos, Feli! Si se marchó, que se vaya, que nunca venga Sin saber correspondida Vamos, Frank Lavi, que bueno, rompe corazones Ay, 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 Frank Lavi Hey, soy mi palo, hey Para mí, mi barcaya, vamos a David Trujillo Arriba la manito Ay, 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 Jesús Sí, Jesús, sí Vamos a irme Por vencinos llorios Y si se marchó, no dijo adiós Que se vaya, que se vaya Que se vaya, que se vaya Y si se marchó, no dijo adiós Que se vaya, que se vaya Amores, ay, que cariños, ay, pito de pitos, igualito Así son todas Y cariños, ay, pito de pitos, igualito Hey, sí, 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 ahora Vamos ahora, ay, ¡y con el vencinos llor. Hey, mejor sería con los dos Para esa virtual es mejor Y con ese dedo Con el norteño No sé con cuál compadecer Mejor sería con los dos Para esa virtual es mejor ¡Vamos a enviar! ¡Gracias, Loma! ¡Eh! ¡Para qué tibidaya! ¡Uh! ¡Sí, sí, sí! ¡Así, así, 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 así! ¡Así bailamos! ¡Así gozamos! ¡Juntos unidas! ¡Nosotros amigos de Juliaca! ¡Eh, eh, eh! ¡Para Joel de Sabanes! ¡Sí! ¡David Trujillo! ¡David Trujillo! ¡Dónde está David! ¡Báilalo! ¡Muélate David! ¡Muélate David! ¡Muélate, muélate! ¡Así, así, 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 así! ¡Oiga, oiga, oiga, oiga! ¡Chiquita bonita! ¡Ay! ¡Suécale conejo! ¡Suécale conejo! ¡Suécale conejo! ¡Suécale conejo! ¡Ay! ¡Aga el varado! ¡Vamos María! ¡Suécale, suécale! ¡Muélate David! ¡Fa, oiga, oiga! ¡Fa, oiga! ¡Vamos, Frank! ¡Suécale! ¡Fa, oiga! ¡Aleguido! ¡Gracias, Alicia! ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay! ¡Woo! ¡Vamos, Rodolfo! ¡Atrecito! Señora Margarita Para Pedro Lobo Y esposa Josecita Vamos Jesús Vamos Jesús Rojas Y esposa Celia El, el, el La manita Félix Calde duro Ahí está Rodolfo Pesa Producciones Suelito Pesa ¿Cuándo, cuánto, cuánto? ¿Cuándo, cuánto? ¿Cuándo es que anda huayrino? ¿Tú sabes? Pura boca, mamá, pura boca Puras palabras Sigue, sigue, sigue ¡Huayrino! Andresito Ponte Andres Junior Milagro Para Miriam Vamos Frank Frank Lavi Toma Frank Toma conmigo Vive salud Toma conmigo Vive salud Una vuelticita y otra vuelticita Una vuelticita y otra vuelticita Arriba las manitos Arriba las chelitas Arriba todo, todo Arriba también eso Sigue, sigue, sigue Vamos, vamos José Martín Hilario Molina ¡Qué bonito! Salud Salud José Martín ¡Sí! ¿Se la sabe, sí o no? ¡Se la sabe! Sí Soy como una planta de maré ¡Atención! ¡Ya! ¡Ya! Y que no tienes otra, mi ropa ¡No lo hay! ¡No lo hay! Andaré buscando a la policía ¡Ay! ¡Atención! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Salud! ¡Vamos, vamos, vamos! Soy como una planta de maíz ¡Ya! Y que no tienes otra, mi ropa ¡Uh! 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 Andaré buscando a la policía ¡Ay! ¡Hasta con vergonza! ¡Ay, qué bonito! ¡No vale llorar, Juan Carlos, ni nadie! ¡No vale llorar! ¡Arriba ya, mucho! ¡No vale llorar, Juan Carlos! Sabe lo que hay ¿Y para qué te hable, querido? ¿Para qué te habré querido? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y para qué te hable, querido! ¡Ay, qué bonito! ¡Y para qué te hable, amable! ¡Joy Carlito, tranquilo, Joy Carlito! Sabe lo que hay Sabe lo que hay ¿Y para qué te hable, querido? ¡Ay, qué bonito! ¡Vamos, vamos! ¡Y para qué te hable, querido! ¿Para qué? Sabiendo que tenías Sabiendo que tenías marido Me decía mejor Así nomás Sin que nadie sepa Así nomás Es que yo no lo sé hacer Ya no tengo nada con ella Sí, sí Juan Garrito Dame unas gracias Juan Garrito Dame unas gracias Juan Garrito Y hasta la hora La divina ya vamos ahora Vamos ahora ¡Vale duro! Así, 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 así Oiga, oiga bonito, chiquita En el final Mueve tu cintura, mueve tu cintura Mueve tu cintura, mueve tu cintura De aquí y para allá De aquí y para allá De aquí y para allá Más o menos ahí Redondito fue redondito Mario Márez Bajo la lluvia, Mario Márez A él le gusta bajo la lluvia Un pañuelo para Nati Minaya Y una sábana para Juan Carlitos ¡Vamos! ¡Esa! ¡Vamos, Nati! ¡Vamos, Nati! ¡Vamos, vamos! ¡Eh, eh! ¡Sí! ¡Los familias González! ¡Las familias González! ¡Ayacucho! 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 Vuelta, vuelta, vueltecita Vuelta, vuelta, vueltecita Vuelta, vuelta, vueltecita Cuando dice vueltecita tienes que dar vuelta Hombre dice esa cinturita El mío, el mío, el mío Elías Granados, la familia Granados Herrero Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos con más canciones El amor de tu chivita Doris Aquise Para Julio Balzanes, la ponte en el cielo Valle Fortaleza Para todos ellos ¡Claro que sí! 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 Y cuántas veces vine a perder Y cuántas cosas hice por tu amor Y donde tú te metes un atras Tu vocición ¡Claro que sí! 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 Y calla, y calla cuando sepas que te pido Por favor de ti ya te hablo en nada, ya no sé Y calla, y calla cuando sepas que te pido No sepas que te pido, por favor de ti ya te hablo en nada, ya no soy tuya Ya no soy tuya, ya no soy tuya Y si fuiste mía hoy eres tuya, si fue tu amor ya no soy tuya Y mira como no suena el destino, después de vivir más hoy no sepas Y si fuiste mía hoy eres tuya, si fue tu amor ya no soy tuya Y mira como no suena el destino, después de vivir más hoy no sepas Eso sí, así lo sé Holguita Trujillo, calla por favor Silencio por favor No dice aquí cuando me veas con una Con otra Con la grande, con la plata, con la tablacha Calla por favor, calla Donde ya no soy tuya, si fue tuya, si fue tuya, si fue tuya Y mira Montano La familia Capute Después de mi, que por tanto fuentes no tengo que vivir hacer tu vida María Rivera puede ser Y para eso sí te aconsejo, que nunca vuelvas a burlarte Y por qué más tarde llorarías, por qué más tarde sufrirías Los capuchos de esta vida, con dolor lo pagaría Y todo lo hecho en esta vida, a tarde o temprano se falla Nunca vuelvas a burlarte, de un cariño como el niño ¡Ahora! ¡Para que sufras! ¡Para que llores! ¡Toma! 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 De mí te vas a acordar, pero de esto no te vas a olvidar ¡Desde mi corazón! Como las cosas que te di, te compré carro, casa Todo lo que tienes es mío, es mío, recuerda Y gracias a mí ¡Ahora! La respuesta rica y por bajo, puedes irte con tu vida, es el tuyo ¡Dila, dila, 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 dila! Y para eso sí te aconsejo, que nunca vuelvas a burlarte Y por qué más tarde llorarías Y por qué más tarde llorarías, por qué más tarde sufrirías Los capuchos de esta vida, con dolor lo pagaría ¡Vamos, vamos, 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 va! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Que todo lo hecho en esta vida, de tarde o temprano se vaya Que nunca vuelvas a perderte Que te ayudaría por el niño ¡Vamos, Rubén, Sánchez! Si después de aquí te importa No puedes irte conmigueras Para eso sí te aconsejo Que nunca vuelvas a ir a la vez Si después de aquí te importa No puedes irte conmigueras Para eso sí te aconsejo Que nunca vuelvas a ir a la vez Una llamada, ¿no? Dos llamadas, ¿no? Se acabó Ya tienes todo lo que te di Ahora, gózalo ¡Ey, Luzo! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Los Jopiño González, arriba los Jopiño ¡Apanta! Para todos los grandes amigos Cayacucho, arriba los hombres Arriba las mujeres Así como yo Trabajadoras, guerreras Hasta que salen callos humanos Así que trabajamos Como buenos provincianos ¡Ay! ¡La familia Navi! ¡Póvela, póvela, 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 cintur! ¡Póvela, cintur! ¡Póvela, cintur! ¡Póvela, cintur! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Eh! ¡Apantando! ¡Ay! ¡Cinturita, cinturita, 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 cinturita! ¡Oye, oye, oye! ¡Cómo dice! ¡Sapateadita, sapateadita, sapateadita! ¡Así, así! ¡Sapateadita, sapateadita, sapateadita! ¡Así, así! ¡Es tu chinita! ¡Torisa quise! ¡Es tu chinita! Aquí se baila, aquí se goza, aquí se toma, aquí se chomea, aquí se emborracha Aquí se pierde, se pierde todo, pierde la corbata, el saco, el pantalón, el zapato Y ahora, solamente no ha perdido eso Sí, su cabecita Para Honoria Pina Ramírez, desde las terrazas de la unión Honoria, Honoria, la familia Ramírez Goza la vida, vive la vida Goza la vida Vecina Vecina Honoria Qué tal Esa Ahí Acá Acá Ahí, ahí, ahí ¿Dónde está la gente huánico? Julia González Presente Julia González Presente Lo recordamos con esa alegría Como, como se merece Como ella era El feo del diciembre 창 No Federal Lee Gracias por ver el video.